Senadores expresaron su preocupación por los constantes casos de violencia contra los niños y las mujeres. Un proyecto de ley que también basó a sanción presidencial dispone la ampliación de penas entre 4 y 14 años para castigar delitos de violencia intrafamiliar y lesiones personales. Los ex-exposos, ex-compañeros, cuidadores, una pareja o la expareja serán incluidos a partir de ahora como causantes del delito de violencia intrafamiliar. Hasta hace poco, solo eran responsables el esposo o esposa y el compañero o compañera permanente. Este delito, que era considerado como lesiones personales y daba cárcel de 1 a 9 años, pasa ahora a declararse como violencia intrafamiliar y aumenta las penas de 4 a 14 años. Poder generar un sistema que permita tener audiencias cortas, rápidas, condenadas e ejemplarizantes, bajar el nivel de impunidad que hoy está en el 94%, bajarlo, dotar a la fiscalía de herramientas para que pueda enfrentar ese delito. Según estadísticas divulgadas por algunos senadores, el 80% de las personas reincidentes han cometido este delito entre una y cinco veces dentro de sus casas. Deberían tener el castigo de un delincuente normal, del que comete cualquier clase de delito. Es más, hasta debería tener alguna pena adicional. La ley, que será sancionada por el presidente Iván Duque, dispone que la víctima no sea revictimizada, contando la historia de despacho en despacho. Ahora bastará con una sola audiencia ante un juez de garantías.